Perfecto muchachos, empezamos aquí mismo donde lo deje, ustedes dirán ¿Cómo así? ¿Seguiste en el directo? Efectivamente seguí en el directo y vamos a ver cómo solventar esta parte, ¿no? Quiero aprender a manejar bien esa linterna, dice usa R para apuntar la linterna Yo la verdad para apuntar en el... con control de play Lo tengo grave Bueno, listo, listo Tranquilidad, miedo a mí, por favor, si es que yo llevo... Mantigas, el que corte, o el corte de perro Ya tengo mi mechera Tengo una mechera que no puedo con ella Vamos a intentar evitar... Juntarnos a esta people Aquí algo me dice que esa gente va a venir para acá, ¿no? Sería lo más lógico, el del video Ah, sí, sí, claro, pues es que... Toca despedirse y todo, papi Ya tú sabes cómo es la cosa Estoy muy tenso, estoy muy tenso, antigas La tensión se pal... Estoy tan tenso que si traes un cuchillo Puedes cortar la tensión que tengo ahora mismo en mi cuerpo Estos están quietos Sorpresivamente, vaya, porque no le encuentro razón a que estén tan quietos Me pica un brazo, me hagas... Arrascar justo ahora que no No está pasando nada Bueno Que me lo quieren complicar, ¿no? ¡Quieto! ¡Me encanta! Tranquilidad Tranquilidad Ya vengo, muchachos, denme un segundo Tengo que ir a tomar algo, desvejarme un momento Porque esto está muy tenso Está muy bien hecho A ver, volvemos, volvemos, muchachos Pasa nada Déjenme hacerlo Que... Esto es lo que pasa en... En los directos Que empezamos a... A conflictuarnos Pero pues es la magia de los directos, ¿no? Para eso son Para ver a sufrir En tiempo real Empezamos contigo, ¿no? Luego seguimos contigo Luego contigo Y luego tú Y luego tú también Eh... Tranquilos, tranquilos Los controlo Los controlo con el poder De la luz ¡Salté de aquí, niño! ¡Uy! Tranquilidad Tranquilidad y sosiego para mi cuerpo, muchachos Tranquilidad Y sosiego Seguro que allí no hay nada Qué pena, muchachos Que no me fijé bien Y puede que haya algo por acá interesante Que los coleccionables aquí son como niños que puedo absorber Una especie de hologramas absorbibles Eh... Listo Por aquí Y por acá Listo Vamos a ver si encontramos de nuevo a Six Haciendo alguna cosa extraña ¿Aló? ¿Dónde estoy? Tengo ni idea dónde estoy Pero bueno ¡Ah! Tranquilidad 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 Miércoles Por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera Nuestra es pena Y yo con la camisa negra Y una Tal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira ¡Uf! Tranquilidad 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 Esto parece hospitales de... Baños de cárcel más bien Se me cayó el jabón No lo recojas, hijo Ah, esto es para abrir allí, ¿no? Vale Listo Vemos allí Un claro ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos algo, muchachos Por allí tenemos un camino más claro Pero por aquí tenemos uno más oscuro Puede que nos encontremos algo ¡El niño es telograma! ¡Venga para acá! Esto se me hace Excesivamente conocido Pero excesivamente Excesivamente Bueno No pasa nada ¿Qué vemos esto? Esto parece puro baño de... ¿Aquí tenemos el ruido? ¿Aquí tenemos el ruido? Hola, señor Tenemos que acceder hasta ahí Tal vez Mierda Ya sé lo que hay que hacer Tenemos que Prender la luz Venir hasta acá Hacer que esta gente se mueva Separe de la silla Y volver A apagar la luz Para poder pasar allá Vamos a quitarle el jabón Que claramente nos Hace estorbo Uy, qué susto Está mal parido Quieto 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 ahí, papá Listo No pasa nada Lo tenemos 22 y contando Gracias, cuervo Me hacía falta esto A ver Venimos por este lado Ya llegué Hoy sí estamos bien Hoy sí está bien De internet Cuervo Hoy sí está bien De... De luz Hoy estamos Pletóricos Podríamos llamarle Uy Muy bien Estamos sufriendo Bueno, yo estoy sufriendo Mucho además Tú te vas a mover, ¿cierto? ¿O tú? ¿O quién se va a mover? Uy Joder ¡Quieto, quieto! Vaya Por Dios Tranquilos Tranquilos Obedezcan a su Dios Bueno, pero esto ya es excesivo, ¿no? Ya es excesivo, dije ¡Es excesivo! ¡Es excesivo! Ese comentario Cuervo Por Dios Uy Bueno, bueno Casi me da Un soponcio Pero bueno Nada del otro mundo Vaya Eso es, amiguito Tengo que hacer eso Pero aquí tenemos la otra batería Ok, ok Entiendo Oh, espectacular Ya corrí Ya corrí, mi querido cuervo Corrí y me salvé Creo que hasta muelo la espalda de De la tensión que aguanté ahí Espectacular Una zona Muy, muy complicada Pero Bastante Bastante bien lo hicimos ahí al final No sé ni cómo salí ahí sin morir ni una vez Pero lo conseguí, muchachos Lo conseguí Y es lo importante Que no pierdan la fe En el PY090 Muy bien, Six Vamos por aquí No hay que me ahorrar el viaje Y Tengo tranquilo Que yo lo pongo aquí al fondo ¿Cuál fe? La que no has perdido, corvo La que no has perdido Eh, ¿listo? Seguimos adelante Muchachos Seguimos adelante Esto me recuerda A la serie que estaba viendo De Del hotel Cecil La parte del ascensor Ah, yo tengo fe Sí, cuervo Eh Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí En mí En mí Que lo voy a conseguir Eh Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si me gusta comentarlo Compártelo Compártelo Suscríbete Les agradezco un montón Y nada Nos vemos cuando nos veamos Muchachos Mañana Seguimos Desde este mismo punto Para Adelante Así que nada Nos vemos Cuando nos veamos Chao, chao 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 Chao